Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve el eco, que me lleve, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me huele, que me huele el eco, que me huele, que me huele. Llévame, llévame, a donde vaya contigo, llévame, llévame, que no quiero regresar.